Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco al frío En seis deportes en los próximos Juegos Olímpicos Bueno, se ha agregado el remo En doble par masculino ligero En este preolímpico Disputado en Tigre en la República Argentina Ahí están los uruguayos Rodolfo Collazo Y Emiliano Dumestre Consiguieron la medalla de bronce En el par masculino ligero Dos kilómetros De esfuerzo para Llegar A los Juegos Olímpicos Para Collazo Son sus terceros juegos Redondeando sin duda Una gran trayectoria En esta segunda final de la modalidad Terminaron detrás de Cubanos y Argentinos Para decir que Argentina ratificó Su dominio regional Se clasificaron sus cuatro botes En distintas categorías En este caso La participación de los uruguayos Y la clasificación Para Londres Además del remo Todavía queda Lugar para el voleibol El boxeo Esgrima El tiro con arco Los deportes secuestres También en Taewondo Tenis de mesa Por ahí la invitación Para el tenis Así que todavía Uruguay tiene Para seguir Agrandando su participación Y aquí está el festejo final De nuestros compatriotas Logrando la meta Así se van al agua Pero eso era lo que menos Escriba importante Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo Soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema 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 Al otro lado del río Yo muy serio voy remando Muy adentro sonrío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido No todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo Soy un vaso vacío Soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema 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 Clavo mi reno en el agua Llevo Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Rema Tanta Hes 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 ¡Suscríbete al canal! Nos abraza en el minuto final Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste